Muy buenas gente, hoy vamos a hablar de un animalito muy conocido, se trata de la cabra doméstica, su nombre científico es Capra aegagrus, pero como lleva tantísimos años lo que viene siendo en selección artificial, en cautividad, domesticados y demás, se le atribuye una subespecie, que sería la ircus. Igualmente, la evidencia genética que es más segura es que proviene de la cabra Bezoar. Aún así, no extrañaría que en su antepasado haya tenido un poquito de hibridación, que haya dado lugar a esta subespecie. Así que nada, vamos a ver un ejemplo muy bonito y vamos a hablar sobre ello. Este animal que tenemos aquí es uno de los animales que se consideran de los primeros domesticados, debido a los estudios arqueológicos, la evidencia genética y demás, se considera que más o menos se empezó a domesticar o lleva domesticado unos 10.000 años, o sea, es una locura de tiempo. Como podéis imaginar, antiguamente el tema de la agricultura dependía mucho más que la actualidad de lo que vienen siendo animales y bueno, pues las cabras lógicamente tenían, incluso tienen muchísimos fines productivos. No quiero indagar mucho más en el tema, pero a nivel de también cultura, mitología, ambiente religioso, la cabra lleva toda la vida en la historia y bueno, podéis encontrar cosas brutales. Y bueno, en fines productivos lógicamente también, ya no solo leche, carne, piel, etc. Incluso más indagando en cultura, por ejemplo, los pergaminos que se utilizaba lo que viene siendo la piel de cabra y cositas así. Pero como no viene tanto en lo que viene siendo el tema y con nuestro canal, nos vamos a profundizar en ello. Aquí tenemos lo que viene siendo un chivito, ¿vale? Se dice cabrito y ahora vais a ver a los padres que es lo que sería una cabra, ¿vale? Un chivo. Y nada, mirad qué preciosidad. Bueno, la hemos atado simplemente es muy bueno. Mirad, de hecho, se puede tocar. Cuidado con la cornamenta, que quiera o no, hace daño. Mirad qué bueno es. Lo hemos atado para facilitar lo que viene siendo el vídeo. Comentaros que estos rumiantes se alimentan de prácticamente cualquier tipo de hierba o arbusto. Incluso se alimentan de lo que vienen siendo plantas tóxicas, que son tóxicas para otros animales, ¿vale? Son súper duras estas cabras. Y bueno, obviamente, en época de pastoreo, pues se alimentan de este tipo de hierbas, malas hierbas, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando no estamos en época, hay que suministrarle lo que viene siendo pienso de cabra y oveja y, bueno, paja y heno, que es una alimentación bastante sencilla. La verdad que mirad qué pelaje, mirad qué bonito es. Está grandote, grandote. Muy guapo. Este sería el papi del cabrito que habéis visto. Y nada, muy, muy chulo. Nos la hemos tenido que traer para este lado porque, bueno, hay una hembra cerca y quiere lo que quiere, así que hay que tener cuidadillo. Que nada, quería comentaros que a nivel de características generales no podemos darla, puesto que un animal que lleva tantísimos años en cautividad domesticado, pues como podéis imaginar, tiene muchísimas razas. Y hay unas que varían muchísimo a otras, tanto de pelaje como con la menta, peso, tamaño, etcétera. Así que eso lo haremos lo que viene siendo en vídeo de cada raza. O sea, en una raza en cada vídeo. Y bueno, sí tienen en común que todas viven entre 15 y 18 años normalmente y que son animales muy ágiles y aunque no lo aparenten con mucho, mucho equilibrio. Luego también comentaros a nivel de enfermedades que son cabras muy 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 duras, les cuesta enfermar, pero aún así tienen algunas enfermedades. Os voy a poner algunos ejemplos como, no sé, la fiebre Q, la artritis caprina y bueno, algunas enfermedades respiratorias que también suelen tener. Pero es un animal que sorprende lo duras que son. Y nada, miradlo, es muy mansito, ¿vale? Simplemente que está allí... Tienen dimorfismo sexual entre macho y hembra, muy claro, ya lo hablaremos también. Y nada, una preciosidad. Es muy muy bonito. Su dueño le ha puesto Rafael, me parece. Y es la típica imagen de, bueno, también de culto satánico, ¿no? Por la barba, la cornamenta y demás. Le encanta, le encanta el pan. Es muy 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 bueno. Así que nada. Bueno, llevamos un rato intentando, ¿vale? Que se vea el pequeñín mamando de la madre, pero se ve que ya, pues, no tiene ganas. Igualmente ya solo nos queda hablar un poquito de la reproducción y pensé que si lo veis mamar, era muy adorable y sería muy bonito, ¿vale? La madurez sexual la alcanzan entre 3 y 15 meses. Normalmente las hembras necesitan al menos un año. Los machos obviamente son los primeros a madurar. Y, bueno, la temporada de lo que viene siendo reproducción varía bastante según la zona y según la raza. Esto es un poquito variable. Pero suelen tener celos más o menos cada 21 días. Normalmente se les nota porque agitan mucho la cola, son mucho más ruidosos y demás. Una curiosidad es que cada vez se hacen más inseminaciones artificiales, tanto para mantener líneas genéticas como la línea sanguínea, bla, bla, bla. Es muy muy común en lo que vienen siendo cabras domésticas. Y, bueno, la gestación suele ser durante unos 150 días. Varía a lo mejor también un poquito por el tema de raza. Y suelen tener uno o dos bebés. Es cierto que hay casos porque tienen trillizos, pero lo normal es uno o dos. Y, nada, la verdad que mirad qué bonita. La lactancia la suelen terminar a unos 10 meses, más o menos. Y, bueno, pues este pequeño hemos llegado tarde. La verdad que era buenísimo. Hemos intentado alguna tomilla, la pondré aquí, como perseguía a la madre, incluso a Tai y demás. Pero, bueno, no se ha podido, así que nada. Espero que os haya gustado y próximamente más.